¡Gracias! 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 Olímpico, Olímpico, Olímpico Internacional Ahí viene el acordeón Ahí viene el acordeón ¡Quimpan! ¡Quimpan! Corre, que corre, corre ¡Fue la que buena, buena! Los babies Los de buena onda, la que duele 100% fíjate de la ciudad Olímpico, 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 Olímpico Pasamos la guía de la acción, Chepotito, Aguane Haciendo acceso de presencia, Chepo, Borra Alán, Ganchu, Renta ¡Ay, va! ¡Ay, va! Vamos, budito, somos el curso de Gano Maldito, vamos, Chepito, Gato, 3, 12 Mario Andrés, el perro de guerra Canto, se muerde, retene, retene, retene ¡Favor!